¿Qué es la convivencia escolar? Y sobre la interacción y sobre la comunicación institucional. Bienvenidos a este espacio, un espacio de construcción, un espacio de poder poner en funcionalidad, poner en dinámica institucional todos los acuerdos, llegar a los diálogos, llegar a las actuaciones de reconocimiento, pero también a las posibilidades de abrirnos como personas en un espacio institucional y conversar sobre aquello que nos permite de manera armónica tener una convivencia escolar. Que sea un espacio para que todos y todas disfrutemos y que sea un espacio para que todos y todas propongamos y podamos llegar a definir ese decálogo institucional para la buena y sana convivencia. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. En la comunidad partista, estamos comprometidos con convertir a nuestra institución en territorios de paz, donde la convivencia y la educación socioemocional formen parte de la cotidianidad de los estudiantes. Los invitamos entonces a participar de esta estrategia que nos compromete en este camino, en la consolidación de pactos institucionales. Pactos institucionales que se trabajan al interior de las aulas y que ustedes a continuación lo van a apreciar. ¡Gracias por ver el video! Dentro del proceso de reconciliación, reencuentro y reconstrucción afectiva de todos los miembros de la comunidad educativa, dejamos como un pacto aquellas cosas que consideramos importantes dentro de los valores o dentro de los principios que consideramos son pardistas. Dentro de uno de ellos fue justamente el seguimiento del manual de convivencia, aceptándolo como está y conociendo cada una de las normas que tenemos de ese pacto de convivencia. Lo importante es reconocerlo, apersonarnos de ellos y por lo tanto ponerlo en práctica. Otro de los espacios que también tuvimos en cuenta para nuestro pacto de convivencia es el trato respetuoso entre todos los miembros de la comunidad educativa. No importa pensar diferente, lo importante es que encontremos puntos de encuentro y esos puntos de encuentro nos harán más fuertes como sociedad y por tanto es necesario reconocer cuán diferentes somos para volvernos más fuertes como sociedad. Gracias por ver el video. Bien, continuando con todos esos compromisos y dentro de este pacto institucional, tenemos en cuenta los aspectos como la asistencia puntual a clases de nuestros estudiantes, que tiene que ver no solamente con la entrada, con la salida, sino también en los espacios de intercambio de cambio de clases. Nuevamente, ingreso después del descanso, para que podamos llevar a cabo todos esos procesos académicos de una forma objetiva y que se pueda sacar el mejor provecho para estos logros que nos hemos propuesto como institución educativa. Hemos intentado buscar muchas formas para hacerles entender y comprender a todos los actores, a todas las personas que conformamos la comunidad educativa pardista, que lo más importante es que el camino es el diálogo. El diálogo nos va a comprometer para tener un mejor progreso en todos nuestros aspectos, no solamente el académico, sino también el aspecto de convivencia, el aspecto de fraternidad, que debe primar siempre y de empatía entre todos nosotros, de nosotros los docentes con nuestros estudiantes, de los estudiantes con sus pares y a su vez nosotros los docentes con nuestros directivos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. El pacto nace como una necesidad de corresponsabilidad, donde nos damos cuenta que el colegio le ofrece muchas cosas a los estudiantes y buscamos cómo se podría retribuir esto a los estudiantes hacia el colegio, ¿no es cierto? Uno de los puntos del pacto es el buen trato a la comunidad educativa, en donde se fomenta este buen trato a personas de servicios generales, personas de vigilancia, maestros, padres de familia, entre los mismos estudiantes. Esto ha conectado a otro punto que es la solución de problemas por medio del diálogo, en donde nos hemos dado cuenta que el diálogo sirve para mejorar imposibles, para recuperar imposibles. Entre docentes y estudiantes nos hemos dado cuenta que el diálogo lo puede todo y ese es uno de los compromisos del pacto. Entre docentes y estudiantes nos hemos dado cuenta que el diálogo lo puede todo y ese es uno de los compromisos del pacto. Entre docentes y estudiantes nos hemos dado cuenta que el diálogo lo puede todo y ese es uno de los compromisos del pacto. El pacto de convivencia surge como una estrategia para reforzar lo trabajado en las mesas de diálogo con los estudiantes después de la toma y surge como una estrategia para que todos como comunidad nos comprometamos a hablar un lenguaje común y nos comportemos de forma también similar dentro del colegio. Es un llamado a ser responsables no solo con nosotros mismos sino con nuestra relación con los demás, un llamado para cuidar el colegio, cuidar el nombre de la institución y para que seamos conscientes de nuestras acciones y cómo nuestras acciones afectan al otro. Es por esto que el pacto surge primero como una instancia en donde todos tenemos unos ítems para cumplir a nivel global, a nivel general y unos ítems específicos que se establecen por grado en el cual los estudiantes se comprometen a hacer parte del pacto y a hacer cumplir este pacto en aras de mejorar la convivencia institucional. ¡Vamos, vamos, Camerito! ¡Qué cintura! ¡Qué movimiento! ¡Qué pierna! ¡Qué pierna! ¡Qué pierna la vemos! Como personera también nos vamos a vincular en la construcción y apropiación del pacto institucional. En este video presentamos momentos que se vivieron en los diferentes cursos donde en compañía de los docentes se elaboraron los pactos por grado. Pactos que nos comprometen a todos y a todas y como personera estaré motivándolos para que se cumplan. ¡Gracias a todos! Buenas tardes a todos y todas. Desde el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, el Pacto de la Reconciliación y la Convivencia Pardista, nos comprometemos todos como institución a cumplir el manual de convivencia, a restaurar la paz y la reconciliación para una Colombia mucho mejor. Muy buenas tardes, les habla la docente Claudia Rocío Pedraza del grado Jardín B, jornada tarde, de nuestro Colegio Jaime Pardo Leal. Me encuentro con una estudiante, Yelizmar Pérez, del grado Jardín B, y ella está muy dispuesta a respondernos unas preguntas. ¿Saluda? Hola. ¿Cómo te llamas, mami? Yelizmar. Yelizmar. Entonces, ¿te acuerdas del trabajo que nosotros realizamos en la semana del reencuentro, que hicimos el compartir, que tomamos gaseosa, que comimos chitos, papas, maíz, pira, que compartimos con los compañeros? ¿Listo? Bueno, Yelizmar, te voy a preguntar una cosa. Recordando esos momentos, ¿tú cómo te imaginas tu colegio? Mi colegio es increíble. Tu colegio es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque acá hay muchas personas y muchas profesoras. Y esas profes son increíbles y todas esas personas son increíbles. ¿Por qué? Danos una respuesta. Porque las profesoras nos aman a todos. Perfecto. Muchas gracias, Yelizmar. Otra pregunta, mami. ¿Tú crees que aquí en nuestro colegio Jaime Pardo Leal podemos vivir en paz? Sí. ¿Por qué, Yelizmar? Porque hay que ser amigos y respetarse. Muy bien, Yelizmar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Garzón Rodríguez. Soy docente de preescolar del grado Transición C Jornada Tarde del Colegio Jaime Pardo Leal. Estoy con la estudiante Alison Beltrán. Y vamos en este momento pues a hacer algunas preguntas sencillas para tener esa percepción por parte de los niños. Alison, ¿cómo te imaginas tu colegio? Bonito. ¿Tú crees que en tu colegio se puede vivir en paz? Sí. ¿Por qué? No estresarse y siempre relajarse. Ok. ¿Y cómo crees que podríamos vivir en paz todos acá en el colegio? Los profes, los niños, todos. No estresándonos. ¿Y qué más? No peleamos ni gritar. Excelente. Listo, Alison. Muchas gracias por compartir con nosotros lo que tú piensas acerca del colegio. Buenas tardes. Soy la docente María Fernanda y me encuentro aquí con mi amado estudiante Damián Rueda de Transición D. Ok. Luego a continuación le voy a hacer unas preguntitas. Listo Damián, ¿cómo te imaginas tu colegio? Tener un parque mejor. Tener un columpio más largo así y que tenga pulpitos. Listo. Gracias Damián. Siguiente pregunta. ¿Tú crees que en tu colegio se puede vivir en paz? Sí. ¿Y por qué? Porque me gusta la paz y están mis amigos. Listo. Muchas gracias Damián por participar. Les habla Consuelo Cavanzo. Cordial saludo del colegio Jaime Pardo Leal. Nuestra área educación física y danzas dentro de las trayectorias culturales que conlleva a esta área están inmersas, de hecho, dentro de todos los ejercicios de una base teórica para poner en práctica todo este ir y venir del movimiento corporal en nuestros estudiantes. Es importante la asimilación, el sentir y la parte teórica como base para un muy buen desarrollo aterrizado y objetivo dentro de las prácticas del deporte. Dentro de lo cultural, obviamente, siempre el colegio se ha hecho notar externa e internamente dentro de todas nuestras actividades, tanto en su presentación como tiene que ver con las convocatorias, con el deporte en nuestras agendas que, si bien es cierto, organiza y planifica el Instituto de Recreación y Deporte, entre otras entes. Y lo mismo el colegio en la parte de danzas que tiene que ver, estamos retomando con nuestras invitaciones de intercambios, nuestros foros locales, nuestros foros institucionales y también integración con otras instituciones. Y esta es la parte donde maneja los maestros que tienen que ver con el área de educación física, el maestro Ángelo Borda y el maestro Camilo Forero. Y quien les habló, como les decía antes, Consuelo Cavanzo de la asignatura de danzas. Que bueno, aquí lo lindo es que todos participan, todo el colegio participa, los niños tienen un don muy especial, que es eso, integrarse, desarrollar esa parte corporal que tanta falta hace. Y después de toda esta quietud de pandemia, pues tienen sed, tenemos sed, de activar, reactivar y poner a funcionar nuestra herramienta más preciada y hermosa que es el cuerpo. Muchísimas gracias. Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo CC por Antarctica Films Argentina